¡Hombre, pueblo! ¡Caso firme! Y de una sola palabra Que no equivoque el camino Que nunca fuese su robo Es el hombre si camina Va de frente y da la cara Que ese hombre si camina Va de frente y da la cara Va a sentirle voz abierta Risa franca, mano anida Estrelajando destinos Sobre la tierra se vienta Que ese hombre si camina Va de frente y da la cara Este hombre si camina Va de frente y da la cara Caminemos con él Ese hombre si camina Va de frente y da la cara Ese hombre si camina Va de frente y da la cara Carlos Andrés